Con su visión puesta en la innovación, la modernidad y el progreso, la empresa líder en soluciones de movilidad, además de mejorar la experiencia de usuario, Easy Rentacar incorporó una nueva flota de vehículos JC Motor. Para nosotros no es solo una edición de una nueva marca, para nosotros es algo más que eso, es básicamente transmitir a nuestros clientes la confianza, el confort de todos estos vehículos, la tecnología. Actualmente vamos a entrar con dos modelos que son el Ensum, que es un SUV compacto y el Encu, que es un SUV más familiar. Esta es la primera empresa de alquiler de autos en el país en integrar a la marca, ocho veces ganadora del premio J.D. Power, de calidad a nivel internacional a su catálogo. JC Motor cuenta con premios prestigiosos a nivel internacional, uno de ellos es de seguridad y confianza de NCAP, también cuenta como la marca más tecnológica por Top Brand International, pues todo esto nos dice que nos reconfirma los innovadores que son en la industria automotriz esta marca. Los modelos de JC Motor se destacan por su avanzada tecnología, máximo confort y alta seguridad. Esta renovación en la flota de Easy Rentacar subraya su compromiso con la excelencia y satisfacción de quienes confían en sus servicios de alquiler de vehículos, que estarán disponibles a partir de este mes. TV Noticias, Margarita Cáceres.